Hola chicos, bienvenidos a mi video, me llamo Sofía y si son nuevos, hola guapos Entonces hoy día voy a tratar de hablar español por todo este video Mi español no es tan bueno, como digamos, pero voy a tratar de hablar español todo el día Y voy a estar con mi novio, entonces él me va a tratar de entender todo mi español, si puede Ahorita me voy a poner mi maquillaje y después vamos a comer y después tenemos que ir a conseguir su pasaporte Porque no tiene uno, entonces vamos a hacer eso, pero primero vamos a comer el sayuno Entonces ya regreso después de ponerme mi maquillaje Bueno, entonces ahora vamos a Viva para ver a mi novio Creo que está haciendo comida Y viene un video ¿Pes? Hola, pececito ¿Qué haces, Veshy? ¿Qué haces, pececito? ¿Hueles a queso y a salami? Estoy comiendo el desayuno Pero el desayuno, eso no es el desayuno Eso no es el desayuno ¿Quieres un pan con huevo? ¿Qué haces, pececito? ¿Eso es el desayuno? ¿Por qué no? ¿Cuánto estoy comiendo? Necesito... no sé cómo decir bol No, quiera eso Gracias ¿Quieres un pan? No se dice pan No se dice pan Es una cuchara Y él sabe cómo decir cuchara Bueno, vamos a comer Y después vamos a ir al mall, ¿no, Fisch? Y tú vas a manejar Bueno, nos estamos yendo al mall Con mi Fischi Hacer su pasaporte ¿Estás enfermo, Fischi? ¿Estás enfermo? No sé Ah, es una de Fischi Quiero ir a Machu Picchu Y Gran no tiene su pasaporte Bueno, fui a Perú Porque yo soy peruana ¿Qué pasa si vas a ir? ¿Sampo o algo así? Ah, sí, Sampo Ok Y... Y en el mall es donde hacen Para sacar pasaporte Bueno, él no tiene ningún pasaporte Porque es un gringo Y pues no tiene Y no tiene Fica ahí, volando bicicleta No está la chica Sí, allá No está ahí Es una chica Oh 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 Qué cute Qué guapa, ¿no, Fischi? Qué cute Qué guapa You'd say qué Qué Bueno, como... Wouldn't it be como? No No No, es que What cute? Sí That's stupid Como es, like, how Yeah, how cute No, es que guapa Yeah, you're like, look how cute she is How cute You'd be like, como cute Como guapa? No Eso no se dice Oh Oh my Oh my dog Oh, mi pedo Yo no puedo decir las eves Porque mi lengua está conectada Ja, 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 ja Basta ¿Tú crees que va a llover hoy? ¿Tú crees que va a llover hoy? ¿Tú crees que va a llover hoy? Sí ¿O no? Sí o no Sí o no Uh... Es Florida, probablemente Vimos en Florida, entonces siempre llueve Todos los días Todos los días Y si no llueve en la mañana, se llueve en la tarde Yo pensaba que no iba a llover ayer, pero sí llovió ¿Estás traducido lo que estoy diciendo? No Nosotros, nosotros hablamos poquito ¿Es no sobre mí comer? No ¡No! 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 Él siempre hace eso Siempre Siempre hace eso No quiere matar Siempre Nosotros tenemos una señora que limpia Y había una... ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice Lizard Como... Bueno, un lizard Y estaba... Estaba... En la cocina No, no se dice bueno Y... Y... La señora que limpia Ella no habla español Ella solo habla portugués Entonces le está diciendo... Su nombre de mi novia se llama Grant Pero la señora piensa que se llama Brian Y... Y... Y entonces había... La lizard Y... Y... Ella le decía... Brian, Brian, ven, ven Y dice... Mira... La lizard... ¡Pah! Y... No, no, no Y después la señora... La lizard... Como que afuera... Y después... ¡Pah! Y... Y... Dime snore No, no... No! venir! VELA!" Yo creo que lo hemos hecho muy claro Creo que es muy obvio Pero... conscious Pero es porque yo, él sabe unas palabras como dame un beso, abre la puerta, pero en vez de decir abre la puerta, él dice abuela puerta. Abuela, gramador. No sé por qué, porque no quiere decir abre. Gramador. Pero suena lo mismo. No. No hace eso. Bueno, un poco. Abuela puerta. Es muy difícil faltarle a hablar en español, porque yo siempre hablo en inglés todo el día. La única vez que hablo español es con mi mamá o mi familia, pero con la familia de Gran todos no hablan español. Lo que es triste porque no hay muchas personas que hablan español, pero no hablan español. Sí, eso es lo que dije. Bueno, entonces no podemos conseguir el pasaporte de Gran porque Gran es estúpido y lo odio. ¿Qué te digo? Porque él necesita, no tiene cheques, no tiene nada. Yo te dije, yo te voy a comprar mi pasaporte. Y después dijo que no quiere ningún jean porque no lo necesita, pero solo tiene un par de jean y no lo usa. ¿Por qué no le queda? No le queda el jean. Y nadie quiere crear otro jean. No me importa lo que dices. Si tuviste todo preparado y todo lo que tuvimos que hacer era ir ahí y cuidarlo. No me importa. Pero lo que hiciste. No me importa. Aparentemente necesitas ver el jean. Bueno, parece que va a llover hoy día. Y no sé qué vamos a hacer más tarde. Gran dice que vamos a ir a comer. Pero no ahorita más tarde. Pero creo que están mintiendo igualito. Mucho calor. Pero hace un montón de calor. Bueno, ya llegamos a la casa. Ya llegamos a la casa y estoy cansada. Aunque solo son las una. Creo son las una. No sé. No sé. ¿A qué hora quieres ir a comer? ¿Dónde quieres ir a comer? No estoy hungry. ¿A qué hora quieres ir a comer? No sé. 11 de la noche. ¿A las 11? ¿La noche? No estamos comiendo hasta mañana. Estamos comiendo. No podemos comer nada más comida para el resto de la semana. No, tú no vas a comer. Eww. Eww, yo te hago potato. Tú te dejo una papa. Papa. Papa fritas. ¿Qué te deseas? ¿A tu mamá? ¿Quién es mamá? ¿Quién es mamá? ¿Quién es mamá? Ah, mira mis dientes, qué feos. Mi novio piensa que está lloviendo, entonces no podemos ir al parque como queríamos. Dice que quiere ir a Taco Bell. ¿Quién es ir a Taco Bell? Pero quiero ir a Taco Bell, trajo toda esta comida. Y yo estoy comiendo un muffin. Un muffin y unos caras, así que vamos a ponerlo juntos. Un muffin con unos zanahorias. Y tal vez un Cheetos y luego un Taco Bell. Es molesto de nuevo. Sí, estoy molesto de nuevo porque te pones un taco y te pones todo en mi carro. Tú pones el taco al parque. ¿Qué tal es lo que pasa con ti? ¡Ah! 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 Yo solo le puse muy bien. ¿Puedes ver el bolso para asegurarse de que todo está ahí? Y ella pones el taco y pones el taco al parque. Y ella dice... Yo chequeé la bolsa. No, 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 no. Me dijo... Me dijo... Que mire la bolsa para ver si tenemos todo. Entonces mire la bolsa para ver el taco para ver... ¡Mira eso! Dice... ¡Has estrenado mi carro con f*** de grasa de carne! Dice que todo cayó, entonces... Nada más pues. ¡Mira, mira, mira lo que haces tú! ¡Tú! ¡No es mí! ¡La señora lo llena demasiado. ¡Pues pones el producto! ¡Mira! ¡Mira, nunca vas a ver nada de español en su vida! ¡La verdad! ¡Pues era un niño y mi niño... ¡¿Qué?! ¡Niño! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡El fuego! ¡El fuego?! ¡No! ¿Por qué no? ¡Llight el monstruo! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Esto no seas un niño! ¡Esto no seas un niño! ¡Esto no seas un niño! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡No me gusta el niño! ¡Nada! ¡Solo uno! ¡Uno o dos! ¡No! ¡No! ¡Uno o dos! ¡Uno o dos! ¡Uno o dos! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Cuatro! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Solo uno o dos! ¡Vente! ¡No! Bueno, chicos, ojalá que les guste... ¡Get out of our room! Ojalá... ¡We're going upstairs! ¡Cállate! ¡Voy a hacer mi outro! ¡Cállate! ¡Like, comment, subscribe! ¡Come, watch less! ¡Sup to Spanish! ¡Cállate! 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 vez en el próximo viernes, chao